Chuchua, 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 guau, 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 chuchua, chuchua, guau, 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 guau ua, cha, cha, cómpañía, brazo extendido, puño cerrado. Cha, 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 twa, cómpañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Lengua afuera Lengua afuera Kabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás